El taller literario para niños que era dictado en la Biblioteca Municipal Juan José Elizondo y se encontraba a cargo de Berta Castro, finalizó con una jornada al aire libre. Los familiares de los alumnos participaron del cierre, lo cual dejó un saldo positivo puesto que la jornada tuvo a los niños muy entretenidos y contentos. El principal objetivo del taller era fomentar el placer por la lectura en los niños con diferentes recursos literarios. Estuvimos allí y les contamos los detalles. Bueno, hoy ya promediando el año se hizo el cierre del taller literario que funcionó en la Biblioteca durante todo este año, todos los miércoles en dos horarios, a las 10 de la mañana y a las 15 horas con diferentes edades. El cierre fue una búsqueda del tesoro cuyas pistas estaban en los contenidos del libro y que fueron elaboradas por los chicos durante todo este tiempo. Se invitó a participar a los padres o a los abuelos, es decir, algún integrante de la familia y realmente fue un saldo muy positivo porque tuvimos la concurrencia de ellos, pasaron un hermoso momento, manipularon los libros, trabajaron con autores, con editoriales, es decir, con todo lo que los chicos habían trabajado durante el año. El principal objetivo del taller es acercar el libro al lector, acercarlo desde otras perspectivas, sacarlo de lo escolar y acercarlo al libro por el placer mismo de la lectura con diferentes recursos. Los chicos eran aproximadamente 22 chicos distribuidos en cuatro grupos y realmente la asistencia fue muy positiva durante todo el año, solamente provocada por el encuentro del libro. Bueno, es el primer año que se hace y bueno, eso, lo importante es el resultado de este año y veremos el año que viene cómo es la continuidad. Ante todo, uno de los objetivos de la lectura es la imaginación, motiva la imaginación, la creatividad, la canalización de sensaciones, de situaciones, de experiencias. Es muy rico, es muy rico el acercamiento, es muy rico todo lo que se puede lograr con el acercamiento al libro. A partir de la tecnología convive el libro con la tecnología. Nada se desecha de cada cosa, hay que desarrollar lo positivo, hay que acercarse a lo positivo y el placer de tener un libro en las manos, nada lo puede reemplazar. Y la eficacia de lo tecnológico tampoco, creo que tiene que convivir el libro con lo tecnológico. Quiero agradecer a la Municipalidad de Maipú, a la biblioteca, a todo el personal de biblioteca que me ha acompañado durante todo este año y sobre todo a la familia de estos chicos que han venido al taller porque de pronto los acercaron, los ayudaron a acercarse porque sabemos que los chicos por sí solos no lo pueden hacer sino que necesitan el acompañamiento para todo, el acompañamiento del adulto. Muchísimas gracias a todos.